Estamos solicitando la participación del gobierno del Estado, pero también de otras instancias para que estén en condiciones. Desde luego que la Escuela 18 de Marzo presenta una serie de tareas que van más allá de la simple aplicación de un presupuesto en el corto tiempo. Eso requiere de una inversión a largo plazo, pero desde luego que habremos de encontrar las mejores condiciones que en estas dos instituciones estamos buscando el apoyo de otros organismos. Ya llegará el momento en que debemos a conocer.